Hola, mi nombre es Armida Sánchez Escalante y soy doctora en ciencia y tecnología de los alimentos. Trabajo en el área de investigación en ciencia y tecnología de la carne y desde hace algunos años incursionado en la búsqueda de nuevos aditivos de origen natural para conservar la carne, pero que además tengan actividad antioxidante y antimicrobiana. Yo invito a cualquiera de los estudiantes que estén interesados en mis líneas de investigación para que se acerquen a CIAD y puedan tener la oportunidad de trabajar en investigación iniciando con una tesis de licenciatura y posteriormente si les interesa pasar al posgrado. Les agradezco mucho cualquier interés que puedan mostrar en estas líneas de investigación y aquí los esperamos.